Las huellas del pasado serán eternas, mientras exista el presente. Una historia digna de ser recordada, después de 30 años formando valores en la sociedad del siglo XXI. Institución educativa, Diego Echavarría Misas. Contar esta historia a través de las huellas del tiempo, es conocer su origen, recordar sus sueños e ideales, volver a ese pasado que no ha dejado de existir en el corazón de los egresados, y que se descubre a cada paso. No se puede educar sin analizar y estudiar el pasado en su totalidad, porque si se olvida y nos desprendemos de él, será necesario repetir lo vivido. Por ello, debemos acudir a las más íntimas transformaciones y cambios del ayer, a la magia de los sueños y a las esperanzas que aún viven. Revivimos la historia, y para ello la presentamos en tres grandes momentos, que dan cuenta de ese largo caminar de 30 años por la ciudad industrial de Colombia, Itagüí. Itagüí, ciudad industrial por excelencia, no tenía donde albergar la gran cantidad de jóvenes que habían quedado sin estudio. Surgió entonces la necesidad de crear un nuevo centro educativo. Y fue así, cuando el 22 de enero de 1981, por decreto departamental número 093, nació el Liceo Diego Echavarría Misas. Comienza la tarea incansable de un legado de maestros con su rectora Paulina Marín Nieto. Nuestra meta es ver hacia lo lejos, como en una casona vieja, sin pupitres, ni papel, ni tizas, pero con gran vocación de sacrificio, y con una misión muy clara, cual era formar la sociedad del siglo XXI, se conforma así un maravilloso equipo de trabajo, que con muchas dificultades y con paso lento, pero seguro, comienza la básica secundaria, sembrando en cada joven el sentido de pertenencia y gratitud, que hoy vemos reflejado en sus egresados. En el año de 1983, el Liceo proclama sus primeros bachilleros, y desde ese momento hasta hoy, van 28 promociones, entre ellas, miles de profesionales sirviendo a la sociedad, dando testimonio de lo que fue y ha sido la Diego Echavarría Misas. Nuestra institución fue creciendo en el desarrollo de procesos formativos, cívicos, académicos, realizó convenios con instituciones de nivel superior, diversificó el bachillerato, las medias técnicas, en salud, mecánica, industrial y automotriz. Se crea la modalidad en énfasis de medio ambiente y sociales. Frente a la necesidad de la segunda lengua, se crea en el bachillerato académico la modalidad con énfasis en idiomas, inglés y francés. Continúa la historia. Era el año de 1992. Se inicia la demolición de aquella casona que durante 10 años había albergado tantos sueños, tanto calor humano. Pero era necesario dar paso al progreso con un confortable y moderno edificio que pronto abrió sus brazos a otras instituciones que conformarían una gran familia, como era el Liceo María Jesús Mejía, jornada de la mañana, y el IDEN Raúl Guevara Castaño en la jornada de la noche. Transcurrieron los años realizando diferentes actividades y en el año de 1999, un grupo de egresados inquietos por el progreso del colegio y con la coordinación de la profesora Consuelo Gallego se constituyó en la Asociación de Egresados, acreditándola con una personería jurídica que le permitiera trabajar en pro de la comunidad educativa, realizando encuentros anuales, jornadas de salud, entre otras múltiples actividades. En el transcurso del año 2001 y 2002, el colegio daba sus frutos con los campeones nacionales de oratoria, títulos que se logran en el Capitolio Nacional, obteniendo también el subcampeonato en la misma modalidad. Era el año 2002 y llega la reorganización del sector educativo con la Ley 715, que establece que en una planta física solo debe funcionar una institución que comprenda desde preescolar hasta el grado 11. Se inicia entonces la lucha entre las instituciones que se albergaban en dicho establecimiento para conservar el nombre y su historia. Pero algo estaba claro. La Diego tenía su derecho por ser la anfitriona, ya que había sido un legado del filántropo Don Diego Echavarría Misas. Después de muchas luchas, el Ministerio de Educación Nacional decide que quien debe permanecer es la Diego Echavarría Misas. Por su legado. Porque el municipio de Itagüí fue incapaz de tomar dicha decisión. Año 2003. Se inicia una nueva etapa con procesos de humanización, de convivencia, de mejoramiento académico y de restitución de valores. Este trabajo en equipo llevó al Honorable Consejo Municipal de Itagüí a exaltar la labor de esta magna institución. Como una de las mejores de la ciudad. Por estar ejecutando procesos académicos que satisfacían las necesidades de la sociedad itagüiseña. Y por contar con una visión sólida que hacía viable su posicionamiento como ente educativo. Resolución 086 del 11-2004. Pero esta exaltación a nuestra labor duró poco. Porque el día 7 de diciembre del mismo año el señor alcalde Carlos Arturo Betancur Castaño y el señor secretario de Educación de Itagüí Héctor Hugo Flores informan que dicha institución ha sido seleccionada para implantar el plan de cobertura y que toda la planta de docentes actuales debía buscar traslado. 84 docentes de tiempo completo. Dicha noticia generó un gran desconcierto en toda la comunidad educativa. Pues ya se habían realizado la matrícula para el año lectivo 2005. Se iniciaban vacaciones y el gran problema estaba latente. No hubo posibilidad de impedir dicha decisión. Porque según el alcalde Carlos Arturo Betancur la decisión estaba tomada. Y no se modificaría. La Diego Echavarría en su momento más crítico. La privatización. Los errores del pasado se reviven en el presente y abren una gran brecha. Terminan las vacaciones. Continúa la incertidumbre en la comunidad educativa. Empieza a gestarse un comité pro-defensa de la Diego. Quienes inician con reuniones, comunicados, pancartas y multitudinarias manifestaciones en las calles del municipio. Reflejando un sentimiento de inconformidad originada en una decisión de la alcaldía municipal. Al no tener respuestas positivas de la administración municipal, el comité decide que el día 19 de enero a las 8 de la noche se llevará a cabo una gran toma del colegio en forma pacífica por parte de la comunidad educativa. Permitiendo con esto a los medios de comunicación en sus titulares. Se tomaron la Diego Echavarría. Las marchas continúan. Nadie cede en el conflicto de la Diego Echavarría. Entre protestas y denuncias, persiste la normalidad en la Diego Echavarría. Protesta con clase en la calle. Estos y muchos más fueron los titulares que se hicieron parte del gran boom de los medios televisivos y escritos durante 28 días. Entre manifestaciones, discursos y volantes, transcurría el problema porque el alcalde se sostenía en lo dicho. No me importa lo que piense el pueblo. Si me he equivocado que la historia me lo cobre. Pasan los días y el titular del periódico de la mañana fue Desalojan la Diego Echavarría a misas porque la comunidad pudo comprobar que había inconsistencias jurídicas e intereses políticos en el proceso de privatización. A raíz de las denuncias, se suspende la licitación, pero el alcalde de turno, el señor Carlos Arturo Betancur, la reactivó algunas semanas más tarde. Dos meses después, se reinician las labores en la institución que fue entregada a Corferrini, un ente privado, pasando por alto los intereses y la lucha de la comunidad por conservar su colegio. Corferrini, ignorando los procesos de la Diego Echavarría a misas y desconociendo su proyecto institucional, a pesar de las promesas de mantener la misma línea e incluso de mejorar lo que hasta ese momento se había construido, a partir de entonces, decidieron implantar a su modo el Acuerdo de Convivencia, convirtiéndose en una anarquía total. La comunidad no se rindió. Fueron dos años de lucha por recuperar la institución y hacerla otra vez pública y estatal. El señor concejal y presidente de los egresados, Nelson Acevedo, techo, libró en compañía de padres de familia, alumnos, exalumnos y exprofesores una lucha intensa en un ir y venir de documentos, cartas, comunicados, visitas al Ministerio de Educación, debates en el Consejo Municipal, manifestaciones públicas. Hasta que en diciembre de 2006, el tiempo nos dio la razón. Retrocedimos la privatización y recuperamos la Diego, Patrimonio de Itagüí. Es de resaltar que el presidente de la Asociación de Egresados como concejal de Itagüí fue el principal gestor ante la Contraloría General de la República en denunciar la corrupción en la contratación de la cobertura educativa que llevó a la privatización del establecimiento. Fue así como este ente de control halló más de 16 casos de corrupción. Entre ellos, 3,466 estudiantes necesitaban cobertura para el año 2006 en Itagüí. Celebró contrato para 5,035 alumnos. 134 millones de pesos pagó Itagüí por concepto de IVA en contratos de educación que no tenía que pagar. En 27,7 millones de pesos se excedió el municipio en una cuenta por pagar a Corferring. Algo para reprochar. La destrucción de la Diego después de salir Corferring. Destrucción total. La Diego Echavarría fenece. Una gran brecha se abre y comienza otra etapa. La Diego resurge como el ave penis. Después de una larga y dolorosa lucha, se logra recuperar la institución que había cumplido su misión como privada para albergar la cobertura. Decisión que no tenía reversa, según las palabras del propio alcalde. Y al fin llegó la hora de celebrar el logro obtenido. Otra vez la Diego volvió a ser institución pública oficial. Y fue así como en enero del 2007 comienza otra Diego con un nuevo rector que con su equipo ha logrado mejorar la infraestructura, el nivel académico y la convivencia hasta hoy. El pueblo que no conoce su historia está obligado a repetirla.